La devastación generada en Puerto Rico tras el paso del huracán María fue mucho más trágica de lo que el gobierno ha querido confirmar, esto de acuerdo a un reciente estudio entregado por varias prestigiosas universidades, el cual reveló que el número de muertos dejado por el ciclón es mucho más alto de lo que se ha asegurado. El saldo oficial de muertes relacionadas a María entregado por la gobernación Puerto Rico fue de 64, pero la investigación liderada por la Universidad de Harvard asegura que el número de personas que fallecieron estaría alrededor de 4,645, según lo reveló CNN a través de su sitio en línea. Los dramáticos números recopilados por el grupo de investigadores representarían un revés total para el gobierno del presidente Donald Trump, quien aseguró en su tardía visita a la isla que lo ocurrido en Puerto Rico no era una catástrofe real como lo fue el paso de Katrina en el 2005. En aquella ocasión por lo menos 1,833 personas perdieron la vida. Los números presentados por el gobierno hacen énfasis en la falta de atención del gobierno de los Estados Unidos a la frágil infraestructura de Puerto Rico, dice el estudio publicado en el Diario de Medicina de New England sobre la avasalladora discrepancia en las cifras presentadas. Suscríbete a nuestro boletín según Carlos Albizú, uno de los autores del estudio, una de las razones por las cuales su investigación presenta un número tan diferente al del gobierno es que su equipo se tomó el trabajo de entrevistar y visitar miles de hogares en Puerto Rico, lo que les permitió tener un estimado más cercano a la realidad que dejó la tragedia. Tras conocer las nuevas estadísticas, las autoridades de la isla habrían asegurado que tendrán en cuenta las cifras entregadas, al mismo tiempo que espera los resultados el 1 de junio de un estudio solicitado por el gobierno a la Universidad York, Washington. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!